Tú sabes que nadie te va a vivir Si, 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 si Nadie va a besar Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llamo y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele si le ignoro Que voy a llevarlo a otra mi cama Terminamos siendo enemigos No encontramos la manera de negar un beso No odiamos hasta mal, no, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mi a maquinar Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal Pero siempre que la busco Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de irse bien Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele si le ignoro Que voy a llevarlo a otra mi cama Terminamos siendo enemigos No encontrando la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo vivos No sabes que nadie te va a mí Si, 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 si No hay que comenzar Oh, 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 oh Te toco el M&M Los Rude Boys Rude Boys Deli Wonder Lexus Durian Decor Mavit Manu Ma Baby So Wuh 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 Wuh